Roberto tiene una historia muy linda, de mucho sacrificio, nace sin ningún tipo de discapacidad, a los 5 meses de vida tiene una encefalitis que le deja una parálisis cerebral, hace mucha rehabilitación gracias a su mamá, pero bueno lamentablemente a los 5 años pierde su mamá por un problema de salud, luego tiene que seguir su vida con su papá, sus hermanos, pero llega un momento donde el papá tuvo un problema también de salud y pierde su papá con 11 años, él por la discapacidad y la inmovilidad que tenía para desplazarse, estuvo mucho tiempo en su casa y por ahí sin poder ir a la escuela, se aferra a una hermana que es quien por ahí se hace cargo y lo hace ir a la escuela y terminar el primario, pero bueno también llega un momento en la vida de Roberto que tiene que despedir a su hermana, y bueno una historia con bastantes pérdidas, pero siempre la vida da sus vueltas y llegan los momentos lindos donde Roberto con el deporte alcanza a mostrar todo su potencial y representa a Argentina en un deporte que se llama bochas, en este deporte Roberto llega al éxito y empieza a viajar, se llena de medallas, de triunfos y bueno así es que conoce un montón de países, Estados Unidos, Canadá, Portugal, China, bueno un montón. Lo más lindo de todo es que con toda esta historia y esta vida de Roberto él logra ahorrar con el deporte fondos para construir su casa que es esta que estamos hoy acá y así comienza esta idea de una campaña que es poder terminar esta casa, adaptarla a la discapacidad que Roberto tiene, poderla completar con artefactos y bueno mejorar básicamente la calidad de vida de Roberto. Bueno para adaptar la casa nosotros lo que queremos lograr es que Roberto tenga salidas al exterior digamos por sus propios medios que serían rampas o suelo, mejorar las condiciones del techo, membrana para evitar que se llueva, por ahí poner, seguir poniendo estos materiales de accesibilidad que le permiten sostenerse, agarrarse y después bueno artefactos básicos como es refrigeración para tener un verano que sea cómodo su verano o el invierno heladera, lavarropa que es muy importante para él, un lavarropa. Bueno quienes quieran colaborar nosotros hemos armado una cuenta de Mercado Pago que es una cuenta personal, lo pueden enviar a través de un número telefónico y después yo en mis redes que es Coqui Pringles, voy poniendo todo lo que va sucediendo con esa recaudación y bueno también mostrar un poco la transparencia y ver que se va a hacer con todo lo recaudado. Muchas gracias por colaborar y el que pueda ayudar, que ayude y que muchísimas gracias.